que ganas de oh yeah estar ahí en el mar con positive vibration y disfrutar del reggae music y por qué no escuchar a lo que está sonando ahora suburban reggae una gran gran banda y con esta intro que intento que tenga onda quiero decirles que tenemos en línea a Jonathan de la banda andás querido que buena introducción que lindo, me llevaste a una playa escuchando ahí suburban que bueno te sale el como va yo soy mucho de usar el como va como va me gustó todo bien che bien hermano, gracias por llamar, todo bien todo bien, encima te estás escuchando también Lucila, una cantante muy buena que te recomiendo Lucila está también escuchándote y bueno y toda la audiencia de mochila cómo anda la banda cómo anda suburban todo bien por suerte todo bien presentando cosas nuevas saliendo a la calle a trabajar recién salimos de una radio y contentísimo estamos felices de todo esto que nos está pasando y bueno espero que del otro lado reciban nuestra música con la alegría como la grabamos de este lado claro que sí che, cómo está recibiendo el público 4x4 su último álbum qué le dice la gente qué les comentan qué sentís vos en los shows cómo va el feeling y arrancando por la familia la familia feliz contenta con con esto con esto nuevo siempre apoyando tirando para adelante ayudando en todo y con respecto a la gente también mucha gente nueva que se va sumando y la acertación por suerte excelente por eso estamos contentos felices del resultado vamos vamos che, muy bueno el videoclip de nueva era muy profesional yo sé que tienen 15 años de trayectoria pero el videoclip no puede más en onda qué grande bueno, buenísimo muchísimas gracias me alegro que te haya gustado qué decías que trabajó el patón Basile nos dio una mano ahí bueno el morza fotografía la gente de Pelagatos fue todo hecho en conjunto bien ahí bueno gente que sabe del palo los chicos de Pelagatos los he hecho una vez una temporada un programa de radio con ellos ah mirá que bueno el negro y toda la la crema que está ahí son unos fenómenos nos conocemos desde el día uno del día uno porque fuimos a la primer radio que tenían ellos por eso tenemos buenas 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 historias con los Pelagatos ahí va che y Jonathan ahora que ya sacaron 6 discos ¿no? 6 discos 15 años ¿cuántos shows han hecho? loco decías cuando estabas arrancando ya que hablaste de eso ¿te imaginaste ojalá que esta banda dure tanto? ¿uno piensa eso cuando arranca o no se piensa? no vos sabés que no no lo pensé nunca me imaginé viste el tiempo de Suburbán por ahí uno se pregunta hasta dónde llegaremos sí pero pero no 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 me imaginé el camino en Suburbán vamos improvisando día a día viste aprendiendo de cada paso que damos ahí va de cada disco de cada show para seguir mejorando viste aprender de los errores que cometemos en cada ensayo en cada presentación en vivo entonces sí vas aprendiendo un montonazo viste pero no 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 me imaginé ya 15 años de banda con 6 discos a pleno por eso disfrutamos de cada disco viste el momento el aquí ahora digamos lo que va pasando en cada instante ¿y siguen en base Monte Chingolo o están un poco dispersos? ¿cómo está la actualidad? sigo viviendo en Monte Chingolo ¿todos los chicos están ahí? en su no no en su mayoría pero sí pasaba al principio de la banda la banda nació ahí claro y la mayoría de los músicos eran de Monte Chingolo pero te diría que son mirá 5 músicos 6 músicos de Monte Chingolo somos bien casi la mitad no sé si hay intendente de Monte Chingolo o sea un concejal loco dale una placa a su gurma viejo una placa y déjenlo fumar que sea legal en todo momento en el Chingolo ya que pedimos viste pedimos bien que la legalicen en Chingolo vamos todos a Chingolo todos los fines de semana aunque sea ya que la semana hay que laburar viste en Monte Chingolo al menos la voy a legalizar que buena onda contanos Jonathan cómo sigue este año la banda ya estamos en mayo ya se empieza a hablar de mitad de año cuáles son los próximos planes avances de Suburban Reggae Band mira estamos con el tema de festejando los 15 años hace dos semanitas atrás arrancamos con el festejo en Inc de Quilmes tenemos algunas fechas por el oeste también para la gente que no puede venir al festejo que hicimos acá en el sur bien entonces tenemos planeado también fechas por capital por lo pronto este sábado 11 tocamos en Bursaco en Tío Bizarro con Philip de María y bueno ahí siguen los festejos este año el festejo de 15 años en Suburbano ya fue de todo el tiempo ¿no? ah olvidate todo el año ahí va cualquier cosa que te pregunten si estoy festejando los 15 años de la banda si estoy festejando los 15 años cualquier cosa viste te dicen che pasó esto si yo estoy festejando los 15 años todo bien arrancamos el primer festejo de los 15 con Cena Show bien con el cierre de una banda de cumbia o sea bien fiesta de 15 años ahí va bueno buena onda queríamos tener este momento contigo hacer un poco de difusión de reggae argentino el que nos gusta hemos hecho nota con ustedes en el pasado y no queríamos dejar pasar esta oportunidad tenemos entonces esta fecha 11 de mayo en Bursaco en Tío Bizarro un lugar legendario te tocan un montonazo de bandas después como anunciaste fechas en el oeste y más lugares yo recomiendo en Instagram Suburban Reggae en Twitter Suburban Reggae también y en Facebook Suburban escuchar además el disco 4x4 que está en Spotify está buenísimo está sonando de fondo y antes de cerrar dos cositas primero que nos cuentes como a todos les preguntamos lo mismo a ti también va a ser no va a ser la excepción contanos Jonathan 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 de Suburban 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 ¿qué tenés en tu mochila? yo que tengo mi mochila mi mochila viajera siempre llevo música buena onda positivo mucho amor mucha paz y algún instrumento siempre llevo encima me gustó buena onda buena onda y la segunda es que elijas vos vas a ser digamos el director artístico de mochila de cierre así que elegite una canción de 4x4 para que cerremos con la mejor vibra buenísimo si tienen ahí el disco el tema super héroe el tema que le hice a mi hijo ¿cómo llama tu hijo? Gino Gino para Gino capo Gino y todos los hijos y todos esto es Suburban Reggae gracias por la onda Jonathan gracias hermano gracias por llamar fuerte abrazo un abrazo grande así cierra mochila mi nombre Diego Barreiro en redes sociales Diego Barrey estamos en contacto toda la semana sumate a Mochila TV en todas las redes sociales Mochila TV gracias Rodi por toda la onda nos la bancamos estamos así en esa potencia hoy te diste cuenta y va a ser así creo todo el año quédense en sintonía de Radio Coimena que siempre hay cosas buenas momentos de seducción radial y te pregunto a vos si te pregunto a vos si si a vos a vos que tenés en tu mochila chau niño chau 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 Gracias.